Si es posible y a eso justamente apunta el crecimiento verde. La receta para Uruguay es seguir haciendo lo que sabe hacer bien e ir integrando la dimensión ambiental a esos procesos de producción. La segunda cosa importante es asegurar de que los riesgos ambientales importantes sean identificados y las acciones para mitigar esos riesgos sean priorizadas.